Soy el fundador de Mayore Total, que es la central de Abastos del Área Digital. Y bueno, Mayore Total inició en el 2015, empezó como vendiéndole a las tiendas de abarrotes todo lo que no le llegaría a tu proveedor, una tienda de abarrote le llegaría a tu proveedor, coca, bimbo, las galletas, los cigarros, pero todos los productos que tienen atrás del escritorio donde está el tendero, aceites, detergentes, suavizantes, pues lo tienen que ir a comprar a la central de Abastos o al Mayorista. ¿Cómo sabía cómo se unían estos dos canales? Yo inicié mi carrera profesional en una empresa de consumo donde iba a tiendas de abarrotes, veía cómo era el movimiento, cómo eran las ventas, cómo era el contacto con el vendedor y ya años después estuve viviendo en China donde encontré que, bueno, mucha gente ya utilizaba teléfonos móviles, trabajé, estudié, monté una empresa, luego otros negocios tradicionales y, bueno, en la empresa en la que tenía en el 2012 me peleé con los socios, salí de esa empresa y quería entrar otra vez al mundo corporativo. Entonces, en el 2013 entré a uno de los principales mayoristas de la Ciudad de México donde fui comprador y donde vi que era un canal gigantesco de distribución, la central de Abastos, pero muy análogo. ¿Cómo funcionan los mayoristas a la central de Abastos hace cuatro años y hoy? Tú vas a un escritorio, levantas un pedido, te dan un ticket, ese ticket vas, lo llevas al almacén, el almacenista agarra el ticket, va, manda a alguien por la mercancía y te lo regresa. Entonces, es un canal que es totalmente análogo desde el 2014 o 13 que lo conocí hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hoy en día mayor total que inició en el 2015, empezamos con las tiendas de abarrotes, después estuvimos vendiéndole mucho las tiendas de abarrotes durante dos años y después vimos que había otro tipo de clientes que también están interesados en nuestros productos por volumen y por precio. Entonces, empezamos a vender a corporativos, restaurantes, hoteles y hoy en día, pues mayor o total ya es un sitio que tiene 5 mil clientes, tiene tráfico de 100 mil sesiones al mes. Para ser una empresa que no ha levantado un peso de inversión es muchísimo tráfico, vende millones de pesos al año, tiene crecimientos anuales de más de 100% y bueno, 12 mil productos, 150 proveedores y bueno, es una empresa que gana dinero. En comercio electrónico, hoy en México, la mayoría de las empresas pierden dinero por un tema de escalabilidad. Nosotros hemos tratado de crecer de manera orgánica para poder ser rentables. Cuando arrancamos mayor o total, estaba muy hot todo lo de comercio electrónico. Todas las empresas de comercio electrónico estaban levantando inversión, Dafiti, Linio, etc. Pero desafortunadamente el comercio electrónico no creció al ritmo que tenía que crecer y muchas de estas empresas las tuvieron que vender hace poco tiempo en precios muy baratos. Entonces, nosotros por eso elegimos la forma de empezar a trabajar de manera orgánica. Sin embargo, hoy que mayor o total podremos decir que es un caso de éxito que hemos podido salir adelante, pues no siempre fue así. Digo, yo llevo poco tiempo en digital. Cuando inicié con mayor o total en el 2014 ya tenía años de experiencia como emprendedor, pero no emprendedor tradicional, no tecnológico. Entonces, claramente no sabía qué era e-commerce, qué era digital, qué era una startup, qué era levantar dinero, qué era tasa de conversión, qué era tráfico, qué era tasa de rebote. Entonces, de las malas experiencias que tuve, en el 2014 le pagué a un programador para que me desarrollara mi página porque pues yo no sabía. Y bueno, me cobró como en ese entonces 35 mil pesos, que para mí era bastante dinero y después de seis meses no me entregó nada. Después de eso, pues ya entré a Startup México, donde aprendí un poco de temas de startups, luego me metí un diplomado y luego una maestría. Sin embargo, como comenta Edgardo, son programas costosísimos. Por ejemplo, el diplomado me costó como 40 mil pesos y la maestría también como 300. Y bueno, tener un programa por 15 mil pesos, yo si hubiera iniciado en ese momento, bueno, si hoy iniciara mayor o total, pues claramente escogería uno de estos programas porque claramente necesitas información que en el mundo no se encuentran. Tal vez, yo aprendí mucho en Google, en YouTube, pero mucho de la formación, de las mentorías no las tiene. Entonces, yo creo que un programa así funciona mucho. Incluso esa garantía de que si no aprendes, te regresas tu dinero, pues ninguna escuela te lo da, ninguna agencia te lo da. Entonces, pues yo creo que es muy buen programa. Incluso mayor o total en sus inicios no fue tan exitoso como el día de hoy. Yo en el 2015, cuando estábamos arrancando operaciones, pues yo era la persona que compraba los productos, los llevaba con el cliente, hacía cotizaciones, facturación, etcétera. Y bueno, cuando fuimos avanzando, pues ya pude contratar un equipo. Hoy en día, pues hay un equipo de 10 personas que opera toda la empresa y yo puedo darme el lujo de estar platicando con el día de ustedes. Después, también en el 2016, seguramente la mayoría son fans de Shark Tank. Todos han visto, pues mayor o total apareció en la primera temporada de Shark Tank y nos batearon. Todos los Sharks nos dijeron que era un negocio que no iba a funcionar, que íbamos a quebrar, que nadie iba a comprar los abarrotes en línea. Y fue también cuando hicimos esta transformación de no solamente venderle a las tiendas de abarrotos, sino también venderle a los corporativos, restaurantes, hoteles, etcétera. Hoy en día, pues tenemos bastante éxito. Durante, ¿qué problemas hemos tenido con mayor total? Pues todo el mundo cree que comercio electrónico es solamente montar una página muy bonita y va a tener resultado, como comentaron acá. Pero claramente ese es el paso número cero. Una persona puede montar un sitio de comercio electrónico de un millón, de medio millón, de 200 mil pesos, de 100 mil pesos, pero ese es el paso cero. Necesitas saber a qué vas dirigido, quién es tu mercado, qué productos vas a poner, cuál es el precio que vas a poner en tus productos, cómo vas a hacer la logística, cómo vas a procesar los pagos, cómo vas a traer tráfico. Y son muchísimas cosas que si lo aprendes de manera autodidacta, buscando en línea, en YouTube, pues te va a ser muy tardado. Entonces yo creo que sí, claramente un programa como estos te reduce el tiempo. Porque hoy en día, comercio electrónico va a seguir creciendo ya con las inversiones de, por ejemplo, Corner Shop lo compró en 250 millones de dólares, Rappi le metieron 200 millones de dólares, Amazon invirtió mucho dinero, Mercado Libre abrió un Cedis gigantesco en Cotitlán y Scali. Entonces yo creo que hoy es el momento adecuado para entrar a comercio electrónico. No entrar como temas de tal vez tecnología, moda, pero negocios de nicho como el mío, yo creo que hay un gran espacio en el mercado donde uno puede entrar. Por ejemplo, nosotros competimos directamente para atraer tráfico con Walmart, con Costco, con Sam's y los podemos, los estamos derrotando. Por ejemplo, si ustedes hoy sacan su celular y ponen cualquier producto de abarrotes, detergente de Roma, bulto de azúcar, no sé, higiene copétalo, con la palabra mayoreo o caja, estaremos en las primeras posiciones. Entonces, emprendedores pequeños como yo, con una experiencia y con conocimiento, podemos hacerle grande frente a las empresas gigantescas que tienen los recursos prácticamente limitados. No sé, yo creo que ya, bueno, también a mí, para emprender en México, digo, yo ya llevo 10 años de ser emprendedor en México, tener un negocio digital es el que ha escalado de manera más rápida. En el primer año vendimos un millón doscientos mil pesos, que para mí en ese momento fue algo impresionante, porque todos los negocios que había tenido eran negocios que no crecían con tasas del 10%, 20%, pero bueno, esto escaló de cero a un millón de pesos. Entonces, claramente en México hay la oportunidad, tenemos la maldición o la bendición de vivir en México y en Latinoamérica, donde hay muchas cosas que no funcionan de manera adecuada. Bueno, decían que, bueno, en Estados Unidos y en Europa todo está ya conectado. En México, claramente hay muchas carencias, por ejemplo, yo estoy mejorando un canal de distribución que no existe en Estados Unidos y en Europa, pero en Latinoamérica y en el sureste asiático funciona, etc. Y también a mí es un poco un sentimiento encontrado ver la gran cantidad de emprendedores extranjeros exitosos en México, que como mexicanos y como latinoamericanos no vemos todas las oportunidades que hay en el mercado. Entonces, claramente es un momento muy importante para emprender. Ya tenemos el mercado, ya está disponible, la preparación ya la tenemos. Entonces, yo creo que el momento es ahora. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para emprender es el día de hoy. Entonces, yo creo que ya por aquí todo. Muchas gracias por la invitación y si tienen algunas dudas de cómo funciona el mercado mayor total, pues con mucho gusto se las puedo resolver. Yo platicaste de ahorros un par de veces. ¿Fresco de la central no manejan? No, es por un tema logístico. Porque todavía no tenemos, el tema de carga refrigerada es muy costoso. Todavía no hemos llegado a este punto. Vamos a llegar, yo creo que a finales de este año, pero vamos. ¿Manece los mismos precios? Sí, es prácticamente el mismo precio. Tenemos productos de los mayoristas, que son como 10,000 SKUs y tenemos ya también los productos de los clubes de precio. O sea, todo lo de Costco y Samsung lo puedes encontrar en mayor total. ¿Y cómo generan ingresos? Ah, pues nosotros como tenemos volumen de compra, compramos a un precio preferencial, le subimos el margen operativo y lo vendemos al cliente. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pues nada, pues eso sería todo. ¿No más felicidades? Este, bueno, también como yo también tengo un proyecto para ayudar a nuevos emprendedores, que es mi canal de YouTube, que se llama Pablo Rena, donde ayudamos al tema del mindset o la mentalidad, porque es muy importante, antes de lanzarse a emprender y ejecutar, pues claramente hay que cambiar la mentalidad de cómo pensar, ¿no? Que eso es todo.